En una sola tarde, la redacción del jueves se ha desmoronado. Ocho de sus firmas más representativas anunciaron ayer que abandonan la revista. Lo han hecho después de que los dueños de la publicación decidieran retirar la portada que habían diseñado sobre la abdicación del rey. Casa Real nos confirma que no ha tenido nada que ver en todo este asunto. En cuanto el rey abdicó el lunes, el consejo de redacción del jueves tuvo claro que ese sería el tema de portada de esta semana. De ahí salió esta viñeta que mandaron a la rotativa, pero esa portada nunca llegó a los kioscos. En su lugar, rescataron esta otra con Pablo Iglesias, que es la que tenían pensada anteriormente. Un cambio de portada que provocó que la revista saliera un día más tarde, el jueves, en vez del miércoles, como es habitual. No sé si en los camiones, pero en todo caso estaba en presa seguro porque yo la he visto. Y ordenada, destruyó la tirada y que se recupere la portada que estaba prevista originalmente, que es esta. Según nos cuenta el exdirector del jueves, a él los dueños de la revista no le comunicaron el cambio hasta el miércoles. Y a media mañana baja la directora de publicaciones y nos cuenta que esta nueva orden está prohibido tocar al rey en portada. Y cuando preguntó por qué, esta fue la explicación. Una decisión que ha provocado que desde el miércoles por la noche, ocho trabajadores hayan abandonado ya el jueves. Creo que hay como ya ocho o nueve dibujantes que han comunicado públicamente que dejan la revista y sé que hay unos cuantos más que también lo han decidido. La editorial RBA nos ha dicho que no quiere hablar del tema y desde Casa Real nos aseguran que ellos no tienen nada que ver con esta decisión de la editorial que publica la revista. Una publicación que no es la primera vez que tiene problemas con sus portadas. Ya en 2007, dos de sus trabajadores se sentaron ante el juez por un número que incluso fue secuestrado por orden judicial.